Amigas, amigos, estupenda noche para todas y todos ustedes. Esta es una emisión más del programa Líder en Redes Sociales. ¡Sobre la mesa! Tú no tienes nada y nosotros tenemos los Saces y Tercia de Reyes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más. Como siempre, presente Maribel Camarillo Reyes, de suroeste de Guanajuato. El decapitador de regidores, regidores, diputadas, diputados. Y uno que otro presidentillo municipal, hombre. Luis Raúl Aguilera Pérez, de Benjamín. Su serpilleta y amigo Camarillo, pues como siempre, deseándoles lo mejor de lo mejor, hoy y siempre. Y sin más preámbulos, amigas amigos, porque siempre quieren, ¡comenzamos! Pues, Luis Raúl, un fin de semana muy movido, un fin de semana muy delicioso, con sus contratiempos, pero estuvo bien, estuvo bien. Y, pues, hoy, amigas amigos, vamos a iniciar con lo que es la nota nacional. Quiero, quiero, antes que nada, pues enviarle un caluroso saludo y un abrazo, a Uriel Carmona, el que fue fiscal en el estado de Morelos. No tengo el gusto de conocer al señor personalmente, pero me impactó, pues, toda esa serie, Luis Raúl, de intrigas, de abusos de autoridad, del enostamiento de que fue objeto el fiscal de Morelos. Haciendo un poquito de historia, reportan desaparecida a una señorita del Distrito Federal de la Ciudad de México. Con posterioridad, la señorita, pues, aparece, pero aparece ya muerta, muerta, por ahí en el interior, en el patio de un hotel de la ciudad de Cuerna Arranca. ¡Desvivida! Desvivida, aparece desvivida. Y, desde luego, todo aquello causó, pues, una polémica tremenda, porque la fiscalía del estado de Morelos, si ustedes lo recuerdan, inició la carteta de investigación y arroja como conclusión que esta señorita, pues, murió, murió en una especie de orquíde, pues, ahora sí, por asfixia. Esto provoca que la Fiscalía de la Ciudad de México, en ese tiempo a cargo de Ernestina Godoy, pues, tomara cartas en el asunto, y vinieron, se llevaron inclusive el cuerpo de la infortunada joven a la Ciudad de México, le practicaron más autopsia, iniciaron su carteta de investigación, y la Fiscalía de la Ciudad de México determina que ni más, que la señorita, de ningún modo, había fallecido por asfixia, que había sido asesinada. Inicia la carpeta de investigación por terminicidio. Hay inclusive unas personas por ahí que fueron detenidas. Bien, a grosso modo, llega el momento en que un helicóptero del Ejército y fuerzas de la Guardia Nacional llegan hasta el domicilio del fiscal de Morelos, de Uriel Carmona, y sin decir aguabá, se lo levantan y se lo llevan detenido a la Ciudad de México, donde permanece detenido alrededor de un mes y medio, dos meses, aunque sale libre en merced a un amparo. Un amparo que determinó que la carpeta de investigación que iniciaron en la Fiscalía de la Ciudad de México estaba mal en UTE, que era la verdad. Y pantitas para la calle, de el fiscal Uriel Carmona. ¿Por qué recuerdo este incidente, amigas, amigos? Vámonos al día de hoy, vámonos al día de hoy, con el estado de Sinaloa. Sinaloa para nadie es un secreto, es un polvorín, un polvorín encendido, que ya la propia autoridad federal no ha podido, no ha podido apagar, ni siquiera medio controlada. Y hay muchas fuerzas, no sé, hay muchas fuerzas federales, Guardia Nacional, Ejército, Marina, grupos especiales, en fin, un sinnúmero de fuerzas armadas, y nomás no han podido. Se habla de que ahorita ya van alrededor de 200 personas muertas en esa mierda que se está llevando a cabo en el estado de Sinaloa. Desvividas. Desvividas. Bueno, desvividas. Bueno, recordemos que luego fue, ¿qué me dijo? ¿Moridas? ¿Moridas o desvividas? ¿Qué motivó todo esto? Supuestamente, el secuestro del Mario Sampago, que según se comenta, fue puesto por los hijos del Chapo Guzmán, por un ex-rector de la Universidad de Sinaloa, un diputado federal electo, y un excluye al propio gobernador, Rubén Rocha. La Fiscalía del Estado de Sinaloa, en aquel tiempo, a cargo de la licenciada Sara Bruno Quiñones, hizo un simulacro, Luis Daúl, un tremendo simulacro. Simulan que al ex-rector de la Universidad de Sinaloa, al señor Venecio Cuennojena, lo asesinaron en una gasolina en razón a una sala. Se ven los videos que se tomaron, como inclusive llega la camioneta, se acerca un pulano y aviente un palazo. Y se van, ahí quedó. El caso es atraído por la Fiscalía General de Obras de Pública, y ellos dan otra versión. Dicen que el cuerpo del ex-rector, el cuerpo era bien, iba a ser diputado federal, electo ya, y ex-rector de la Universidad de Sinaloa, presentaba cuatro lesiones por disparo de arma de fuego en sus piernas, y más en otras partes del cuerpo. Esto echó por abajo el simulacro que organizó la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Los pocos días, la señora, la fiscal, Sara Bruno Quiñones, renuncia, renuncia a su cargo como fiscal. Interrogan por ahí al gobernador Rubén Rocha, y él dice, le preguntan si él le ordenó que renunciara. El señor, así cómodamente, dice, no, yo le sugerí. Le sugerí que renuncia. ¡No, al ver cómo se les estaba cayendo la crema! El día 7, si no mal recuerdo, el día 7 de octubre de este mismo año, 2024, el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la actual presidenta, y en ese tiempo presidente electa, Claudia Siongman, visitaron el Estado de Sinaloa, y en un acto público, en un evento público, le patentizaron todo su respaldo al gobernador Rocha. Andrés Manuel López Obrador, inclusive, le dice, respaldamos y estamos con el maestro Rocha, porque es un buen gobernante. En su momento, Claudia Siongman dijo, todo nuestro apoyo, toda nuestra confianza, para el gobernador de Sinaloa, y para el pueblo de Sinaloa. Hoy, estos dos personajes quedan en ridículo, tanto hablo, como la propia presidente de la República. Porque, ¿a dónde vino a venir todo esto? Imagínense ustedes, un gobernador de un Estado gobernado por Morena, en este caso, Rubén Rocha, en este caso, Sinaloa, mezclados en una serie de enredos con grupos del crimen organizado. Los gringos, los gringos que en todo hablan, y en todo están, han puesto sus ojos sobre Rubén Rocha. Y desde luego, la Fiscalía General de la República, está bien. A ver, ¿y por qué de todo esto? ¿Y por qué en este caso nadie ha dicho pues vamos, vamos sobre Sara Bruno Quiñones, la exfiscal? Porque ella fue la que organizó, la que maquinó, la que estructuró y ejecutó aquel supuesto asalto en la gasolinera. Y los rondellas dijeron, ella dijo, que el señor Héctor Menecio Cuennojera había sido asesinado porque no querían asaltar. Fue un simulacro. Y eso, amigas y amigos, es una cosa ilegal, y más por haber sido realizado por una autoridad en ejercicio de sus presiones. Vuelvo a reiterarlo, ¿por qué no se ha accionado en contra de Sara Bruno Quiñones, como responsable de esta burla a la justicia? ¿Por qué en el caso de Uriel Carmona, cuando fiscal de Puebla, de Morelos, perdón, hasta fue el helicóptero de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, y vimos cómo lo detuvieron en su propio domicilio? Pues que no había policía ministerial, que la Fiscalía, la Fiscalía del Estado de México no contaba con elementos de agencia de investigación criminal para que hubieran sido ellos los que hubieran ejecutado la orden de aprehensión en contra de Uriel Carmona. ¿Por qué ese aparato de llevar Guardia Nacional, Ejército, Marina, a detener a este funcionario? Se habló en su momento que traía prisiones con el gobernador de Morelos en ese tiempo, el siniestro y nefasto Cuauhtémoc Blanco. Bien, pues ahí, ahí está la duda, ahí está la pregunta en el aire, ¿por qué no se ha accionado legalmente en contra de la exfiscal Sara Uno Quiñones, que de ser detenida, pues mucho le puede apontar a lo que está sucediendo en el Estado de Sinaloa? Reitero, un Estado ya con casi dos meses de guerra interna. Más de doscientos moridos, más de doscientos personas desvividas y una enorme cantidad de personas desaparecidas. Desaparecidas. Pérdidas multimillonarias en la economía de las y los sinahuelenses. Y si es mucho de que prestemos atención, justamente en ese punto en donde por una parte gobierno de México, la Fiscalía de la República, General de la República, hace acto cuando bien, fue un hinchamiento político. Lo vemos ahora, vuelvo a reformarlo, las palabras dichas de mi señor padre, el Raúl Amado Auditorio. Hoy en día vemos a una fiscalía inerte hasta incluso puedo aseverar que protectora. Tienen que venir los gringos, de verdad, a detener a los altos capos, llevárselos para enjuiciarlos a Estados Unidos. Nos están poniendo la muestra de cómo hacer justicia, mientras aquí les dan besos y abrazos. ¿Y por qué digo que besos? Claramente escuchamos cuando aún Claudia Sheinbaum era ya la candidata electa, cuando acudieron a Sinaloa con AMLO, lo cobijaron y claramente hay un video en donde dicen que Rocha es de toda su confianza y que lo iban a proteger y lo iban a poder. Así es. El video está ahí, entonces ya no nada más son abrazos, ya también son besos. ¿Por qué no se les enjuicia? Ahorita estamos viendo que Estados Unidos, híjole, está en una serie de juicios con estos capos, los, el mayo y los chapitos, chapo incluso, y bueno, se están, híjole, dando hasta por donde quieran. Los capos de antes, amable auditorio, se regían bajo leyes de ellos, bajo normas, bajo estatutos. Hoy los hijos de los grandes capos ya no los están respetando, no los están respetando. Justamente, hace como aproximadamente el día de hoy, en unos cuatro horas, se detuvo al líder que le está operando al mayo. Edwin Antonio Rubio López, conocido como el Max, fue arrestado tras un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de la Defensa. La captura se lleva a cabo en el marco de operaciones contra el crimen organizado. Ahorita que Maribel abordaba el tema del gobierno gringo, oigan, son bien chistosos los gringos, en mis tiempos juveniles les decíamos los hijos del tío Sam, son bien chistosos la verdad, yo recuerdo por evento aquí en los años ochentas, cuando detienen a Rafael Caro Quintero, lo ponen tras las rejas, le echaron una condena, pero de aquellotas, de aquellotas, inclusive el señor recupera su libertad y lo vuelven a capturar y va de vuelta para adentro. Unas condenas de un maribel que, pues, son, son, este, duras, pesadas, y vemos como el gobierno gringo, en el caso por evento de Genaro García Luna, oiga la condena que me echaron, pues está de dar risa a él, aunque también se ha... Es que el copero, es que el copero, me puso muchos nombres. Y se habla inclusive de que al impugnar esa sentencia, todavía le pueden bajar penalidad. Si ustedes se fijan a veces en los boletines que nos remite la Procuraduría, ahora ya la Fiscalía de Justicia de Guanajuato, vienen boletines de que Pulano fue condenado hasta a 140 años por el asesinato de dos personas, pues como que no es muy pareja la cosa, ¿qué está sucediendo? Entonces, por eso mejor les conviene que se le lleven allá al cabacho, porque allá pues les van a imponer una pena. No, es que incluso, sí, pero allá lo que pueden es, no, más bien, pueden apelar y pueden, este, ellos negociar con el gobierno de Estados Unidos. Aquí lo que sí es bien diferente recalcar es que realmente el gobierno mexicano no hace nada por la captura de estos líderes del crimen organizado. Se llevan a puros y calentro. Exactamente, ponen a pura persona que realmente no y a los verdaderos, pues están siendo juzgados en Estados Unidos. Hay una frase muy rimbombante, más que rimbombante, yo siento que es una frase que no es real y en donde dice la Presidente de México que ella va a defender a los mexicanos. Va, voy a defender al pueblo de México. ¿Por qué comenzás por ahí? Hoy el pueblo de México está muy lacerado por el crimen organizado y esto no es culpa de Calderón. Calderón, ¿2012? Que se fue. ¿Cuánto tiene esta? ¿Seis años desde el 2018? Y ya ni siquiera es manejarla, es saber manejarla, porque eso no se va a acabar. miren, según mi real saber y entender sobre la materia de derechos o de leyes, ¿qué es lo que sucede? Cuando se comete un ilícito y se detiene a una persona, se integra a lo que se conoce ahora como carpeta de investigación, antes era averiguación previa, yo la sigo llamando averiguación previa, ¿eh? Ya ahora con el nuevo sistema penal oral, se lo copiamos a los gringos y se llama remoblante carpeta de investigación. Esa averiguación previa aquí en China, hombre. Bien, en esa etapa de la averiguación previa o carpeta de investigación, es cuando el Ministerio Público, cuando la Fiscalía debe reunir todos los elementos de prueba que sean sustentables, que sean realmente acreditarles de los hechos de una conducta delincuosa y su relación con un presunto responsable. Si no se logran esas dos situaciones, hasta el juez Mastacuache va a echar para afuera a una persona. Díguense bien, se debe de lograr un entrelace, un entrelace entre la comisión de un hecho delictuoso y un presunto responsable. Si no se logra ese enlace, no hay figura delictiva ni hay presunto responsable. A eso se debe que en muchas ocasiones los jueces liberen a personas. Y lo mismo se da no nada más en homicidios, se da también en delitos patrimoniales, se da en cualquier tipo de delito. Por eso es bien importante recalcar que la integración de la averiguación previa o carpeta de investigación es fundamental para que se logre una auténtica administración ecosistema. Y esto hasta el tinterillo más listo que Camarín de Rosario. me da pensar cosas a ver cómo estaba una. Por ejemplo, hoy el observatorio ciudadano, el que lleva un control de todos los homicidios culposos y todos los delitos de los municipios en el estado, me presentaba unas estadísticas de PENEM, entonces son un chingo, pero le dije es que no sería justo que los presente porque apenas estos tienen 10 días de que... No, pero estos que están ahorita, miren, y disculpen autoridades municipales, disculpenme por lo que voy a decir, pero ustedes son un arrocito así, un arrocito en un platote de paella, no es su competencia en el museo. No, pero a lo que me refiero es si aquí en PENEM las estadísticas que nos están dando son un chingo, yo creo que al año pueden ser hasta miles, ¿cuántos serán en todo el estado? ¿Y a poco la estructura que lo decían tiene para poder investigar tanto casos si son miles? ¿Mátanos cada tercer día? Mire, yo aquí en una de las fiscalías aquí de PENEM llevo un asunto por ahí, es un... para mi criterio, mi criterio es un abuso de confianza, ¿eh? No es un fraude, es un abuso de confianza, pero estamos hablando de alrededor de 4 millones de pesos, ¿sabe cuánto tiempo tiene esa carpeta de investigación? Dos años, ¿y sabe cuánto ha avanzado? La resulta responsable ya hasta puso pies en todo morosa. No, pues es que me quedé pensando eso porque me hace el hincapié en que ya publique lo de este mes que se incrementó, la verdad es que tienen 10 días y luego dicen que nos portamos mal con ellos, pero, pues es que no, entonces, por ejemplo, que ya tienen dos o tres administraciones ya de experiencia es para que empiecen a operar ya, no hay justificaciones. Ahora, ¿con tanto qué dole? ¿cuánto le echa el año? Yo tan solo aquí tengo que se incrementó 50% más o menos. Bueno, el grupo de interna, no es competencia. Solo digo, la cantidad de experiencias, muchas averiguaciones, prueben, tan solo, con las de Purpen, como la solo y la cuarta, vamos a hablar de abasto con tanto. Es más que imposible, mire, Péjamo ha crecido sobremanera, la pandemia nos trajo muchas consecuencias, termina la pandemia y luego de haber estado prácticamente encerrados, la gente sale y ya está hijo de la jucuria y pues eso motiva inclusive a, pues hasta querer trancear a medio mundo por parte de mucha gente y eso, la gente no es dejada tan preco, van, presentan sus denuncias o en el ámbito civil sus demandas, nomás mira cómo se han incrementado en los últimos días los juicios ejecutivos mercantiles. ¿Qué es esto? De que cuando yo le debo una cantidad de dinero a una persona, le digo pagaré una deuda de cambio X y luego ya no le quiero pagar o no le puedo pagar, pues a mí me demandan, me empagan si es que tengo y se han incrementado sobremanera. En el caso de los juzgados familiares por evento, las demandas de divorcio, las demandas de pensiones a la justicia, así, jole, arriba, desmedido, se les ha salido ya prácticamente de capacidad para atender, pero todas las personas están deudadas y la verdad que son pero que no hay una marcha ni a la regla que dice que no estamos obligados a lo imposible, si no hay para pagar la gente no se va a pagar. bueno, le voy a decir y esto amigas, amigos, aguas, eh, aguas, si usted se echa un compromiso, va con fulano, préstame tanto y el otro, pues como es su amigo o de buena fe le presta, claro, con sus respectivos intereses, pero, cuando se llega el momento de pagar y usted de plano se niega o ya no puede pagar, y si el otro demuestra que al momento que usted recibió el préstamo no tenía con qué responder, aguas, ahí hay la comisión de un ilícito y va para adentro, así es que al tío, al tío, oigan, yo para que podamos a pasar otro tema rápidamente porque hay más, hay más, por aquí vemos en imagen a nuestra gobernadora del estado, Olivia Deniz, con nuestra presidente de México, Claudia Schemmer, y bueno, el día de hoy la gobernadora de Guanajuato, Olivia, entregó el documento con la estrategia de seguridad planteada para la entidad a la presidenta Claudia Schemmer, hoy estuvo allá en Ciudad de México y mañana entra en funciones la estrategia de seguridad que implementará Omar García Carcos aquí en el estado de Guanajuato. será tomada en cuenta la estrategia de seguridad que llevó Olivia Deniz para ser un equipo o solamente se basará en la estrategia de Omar García Carcos, está por ver, ojalá que se den buenos resultados porque sinceramente yo dudo que de seguir bajo la estrategia de seguridad federal esto será un fracaso. Así es. Creo que en Guanajuato tenemos policías de proximidad, la FESPE también, bueno, dentro de sus rondines o dentro de su estrategia de, ¿cómo se habla cuando se presentan? De seguridad. De seguridad, cuando están de presencia, de operatividad, ya conocen, ya conocen, no más sin embargo, los de la Guardia Nacional, los ROLA, en Estados Unidos, llegan a una entidad donde desconocen. Pues aquí están tomando sus seis pisas, hasta el terreno es donde pisas, ¿no? Aquí están tomando sus seis pisas, ahorita hay que no los viven, sí, sí, sí. Bueno, pues creo que ojalá que la Presidenta de México logre hacer ese match con la gobernadora de Guanajuato y se pueda llegar a un buen término en materia de seguridad y más que a un buen término a resultados. Porque nadie, a todos hablamos de los desaparecidos, de las madres buscadoras, de los homicidios golosos, pero nadie, absolutamente nadie, está hablando de todos los niños huérfanos a causa de esta terrible ola de violencia. Y son muchísimos los niños huérfanos. Fíjate bien, María, fíjate bien, Luis Raúl. Con el debido respeto, señora gobernadora de Guanajuato, Línea de Luis García Munoz, escuche esto, en relación a su propuesta que hoy, en que usted está esperanzada y en que, pues va a haber esa cuantilancia con el gobierno federal. Fíjese bien, pero lo dudó, conmigo te mecías en el aire, robabas en caballo, blanco el mundo, las cosas que vivimos, solo sé, a lo mejor le falló un poquito la tomada. Mire, mire gobernadora, y esto, esto, tómelo bien en cuenta. Este programa lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a subir como siempre también a Twitter. Fíjese bien lo que le voy a decir. Hace cosa de unos ocho días, si no mal recuerdo, en la famosa mañanera, Omar García Carluz, presenta una gráfica donde pone Luis Raúl Maribel a los estados más violentos de la República Mexicana en los últimos días. Y empieza a hablar, claro, si es más, la presidenta detecta aquella gráfica y rápido la quitan y colocan encima, encima a Guanajuato. Pues están linchando, eh, ¿tú una mentira? ¿tú una mentira? Entonces, yo dudo, yo dudo que de la noche a la mañana o por habernos cachado infragante dentro de la mañanera en un programa, en programas a nivel nacional que todos los medios de comunicación se dieron cuenta y dieron cuenta, le informaron a sus auditorios de esta aportación. Eso deja mucho que desear de las buenas o malas intenciones que se tengan para Guanajuato. No, si estoy equivocado desmientanme. No estoy equivocado. Pero nuestra gobernadora hoy, todo el mundo la aplaudió en mandarle a Maribel. Dio un comunicado muy importante, todas las chiquirrucas andan bien contentas. ¿Colombio? ¿A la mañana? No, que de qué se... Todas las andan contentas por el tema de seguridad. No, el de seguridad vale madre, el chiste el que dio la mañana. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, que se manda la seguridad, pero el comunicado que dio hoy, todas salen contentas. A ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a... Si nos tratara así de bien, estas mujeres como nos trataron, aquí en peinamos y otra cosa. eso es para Álex Gutiérrez de... de León. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, siempre andamos charmeando a la y su servitora, pero hoy hicimos una pausa para darles una muy buena noticia porque ya se acerca la Feria de León a León. Estamos bien contentas charmeando, pero también muy puestas para tener la mejor cartelera de la Feria 2025. Ustedes se lo merecen y ya estamos listísimos, ¿verdad? Tenemos grandes sorpresas. Así es, vamos a poner a bailar a todas las mujeres, yo sé que esto les va a gustar mucho porque adivinen quién va a estar con nosotros, Ale. Un cuapo, y un cuapo, aparte, tantos superiígenes. ¡Chayán! Vamos, y nos desesperamos. Ahí nos vemos en la Feria de León, no se lo pierdan. Pero ya, ya está bien, y yo... Los ánimos a toda la señora. ¿Sí bailará todavía? ¿Y están presumiendo eso estas dos damas? Es que Chayán es Chayán, ¿eh? Chayán es... ¿Que a ti no te gusta Chayán? Es como si le traigan a la risquía. Ustedes dos, ustedes dos, no vivieron lo que... Los chacolucos como yo vivimos en nuestro tiempo. En la Feria. Papá, pero yo creo que Chayán trae tu edad. No, más no. Bueno, no es mi gusto ni mi estilo del señor. Es más, jamás se ha oído una canción. Ay, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Yo soy, yo soy cuagravedista, licentista, bueno, hasta de Alejandro Fernández con todos sus derechos, hombre. Yo me fascinaba ver a Don Carlos y yo, carayitos, no, no, hombre, hubo una cosa bien, bien hermosísima. No, hombre, esto para así, para la proyección que le están dando. Bueno, ojalá que venga al teatro del pueblo, ¿eh? Claro, 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 ovi. Acá dice que al pueblo, al pueblo bueno y sabio, circo, maroma y teatro. Así de sencillo. Pero aquí ni circo, ni maroma, hay pura quejadera. ¿Pura quejadera? Bueno, es que todavía falta, faltan siete meses para nuestras fiestas. Ay, ¿no saben cómo las pusieron? Tienen todo mi apoyo. ¿No saben cómo las pusieron? ¿Cómo? Que peor que la verdad es como las dicen ellos. Que en la rotallita de la gente, ¿cómo dicen? No es el donde dicen que tienen todo el apoyo. No, ustedes no tienen nada, ¿está? Bueno, tenemos en la línea, a ver, enfócame por acá. Uy, buenas noches. Ven nada más, ¿quién está hoy? En línea. Ya, 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 ¿sabe qué? Yo me he comido las noches. ¿Sabe qué me agrada y me fascina de vos? Que siempre trae ese buen humor puesto, préstame, puesto, a esbozarlo donde quiera que sea. Amigas, amigos, el señor licenciado Francisco Javier Pérez Hernández, regidor, al honorable ayuntamiento 2024-2027, por el mejor partido político que ha tenido México, el Partido Revolucional Institucional, del cual, amigas, amigos, yo estoy orgulloso porque es el partido de las instituciones. Yo, así, así, me, 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 asolaba del saco, licenciado Francisco Javier Pérez Cervantes, y estoy orgulloso porque el Partido Revolucional Institucional emerge buena, buena la mayor parte de mi vida. Gracias al Partido Revolucional Institucional y sus instituciones, pude cruzar una carrera universitaria. Gracias a ese partido también, puedo disfrutar de una red carretera en todo el estado de Guanajuato sin igual y muchas, muchas otras, pues, situaciones que me hacen considerarlo hasta el día de hoy como el mejor partido político que ha tenido en él. Y de ahí emanaron un chingo de los que están ahorita las... ¡Clipp! Pues ya déjenlo a hablar, ya déjenlo a hablar. ¿Verdad que ya me socorra primero? yo la pregunto primero. A ver, chale, ¿Te dejan la comisión masculera? ¿Qué? Basta de... ¿Qué fue aquí? Dígale algo, licenciado. Pues como medio ambiente, si le rascas y ahí no le trabaja, ¿eh? Si le rascas y ahí no le trabaja, No, no, no. La verdad no está culera, como dices, es una de oportunidades. ¿Ellos se dejaron las mejores? De retos. Exacto. ¿Ellos se dejaron las mejores? Pues yo creo que no hay alguna comisión pequeña o que sea mejor o peor. creo que aquí lo que importa es la voluntad y la capacidad de hacer las cosas y yo como lo conté es un recono, lo afronto y pronto tendremos la oportunidad de mostrar los resultados de que no estamos exceptos a poder mejorar y crecer por el favor de México. No, es que sí está padre esa parte te voy a decir ¿por qué? Porque exactamente esa es la parte que como tú dices no hay buena ni mala pero sí la capacidad de las personas que manejen las comisiones. En el caso tuyo veo muchos temas interesantes como que se habla de que cuando Lick y Maribel cubrieron lo de que estaban tirando la basura en espacios cerca de las escuelas y todo esto que por ahí hubo sanciones que es un tema que traemos y que te va a tocar a ti a lo mejor ponerle mucha atención por cómo va el relleno sanitario también la maquinaria Pero ese era un relleno clandestino Ajá pero la cuestión de cómo se está afrontando legalmente o qué sanciones puede haber o cómo se va a manetar el tema también de la maquinaria que se cayó y ahorita algunos de tus compañeros han hecho algunos señalamientos respecto a que es un tema interesante que nosotros traemos también respecto a que por ahí se habla que la contralabora había en estos años y nunca hizo señalamientos y que por ahí hay 20 temas que entre ellos algunos están relacionados con el medio ambiente entonces en su momento ya que te empates te vamos a preguntar pero hasta tú qué nos puedes decir de eso No te traves No te traves No te traves No te traves No, miren te puedes otra cosa que hay comisiones que a veces la gente pudiera desconocer cuáles son sus atribuciones o facultades yo mismo se desconocía algunas me ha adentrado mucho y fíjate que el medio ambiente implica muchas cosas pero que no nos podemos enfocar en que tenemos que crear en un municipio el desarrollo sustentable o sea pensar en las próximas generaciones si innovar si crecer si actualizarnos pero sin comprometer los recursos futuros y ahí toma la importancia esta comisión del medio ambiente el otro día platicando con el licenciato don Camarillo y con algunas personas más hay un tema muy sencillo por ejemplo el jardín principal cree por ahí con alopecia no vemos algunos árboles y se ve feo y se ve feo porque no le hemos dado el cuidado que debe tener o la atención que debe tener el mantenimiento de los árboles que se debe dar a los mismos entonces son muchos temas que en el medio ambiente en el tema de agua potable también tenemos que trabajar mucho en el tema del reciclaje en el tema de la reforestación y trabajar contra la deforestación tenemos un área natural protegida que no está protegida y tenemos que trabajar en ella entonces hay muchas áreas de oportunidad que esta comisión nos permite no solo a mi sino a mis compañeros no solo yo la integro hay una secretaria hay dos vocales pero además hemos hecho el compromiso como ayuntamiento de que todos le vamos a echar un montón a las comunidades porque sacamos un trabajo amplio y lo vamos a dejar en conjunto somos un equipo es ancha ayuntamiento no solo de uno es un cuerpo colegial es que te la estaba aventando a ti licenciado buenas noches por el tema yo pienso más bien de que bueno eres el único regidor emanado del revolucionario institucional entonces ya vemos como se hicieron grupitos tanto el grupito de los regidores de Morena como el grupito de los regidores de acción nacional y vemos por ahí al licenciado Javier Pérez ¿pa' qué lado va a jalar? es el campeón solitario es que mira a nosotros nos pusieron que la pinche rondallita con una rondallita con una chingui chingue pero ya son tres grupos uno son los noroñas los otros son los frailes y los otros son los mochos ¿no? los mochos son el fan ¿no? ¿dónde están? con ellos es el campeón solitario el campeón solitario yo estoy del lado de Pérez como lo he dicho en el principio si alguna propuesta que se haga en el ayuntamiento es en favor de Pérez los penjamenses van a contar con mi voto a favor pero si es en contra de los beneficios de los penjamenses me van a ver ahí señalando y claro siempre va a ser una postura objetiva no es como que se me ocurra no es como que se me antoje siempre apelado a la normativa que al final de cuentas lo dije la primera es inordinaria y ahí está en la ley es una obligación que tenemos observar que se cumpla todo conforme a la ley es que mira ahorita por ejemplo lo que me da mucho gusto ver de ti y también también lo voy a decir de Ramírez Zaragoza es que ustedes les veo conciencia política porque nosotros hacemos señalamientos pero artículo de que la gente es un manifestante de la gente que la gente ahorita quiere ya resultados no quieren que se estén quejando de lo que hicieron las administraciones pasadas porque ya está además de lo que hemos dicho que muchos de ellos están ahorita nuevamente pero lo que la gente quiere es que ya tengan resultados porque también ya se sabe con mucha de la gente que ya está ya tiene experiencia y no van a llegar a aprender van a llegar ya a actuar y como dicen no quiero que me des problemas quiero que me des soluciones pero ustedes como también no son las administraciones si mira yo creo que aquí hay que distinguir primero dos cosas uno es el ayuntamiento y otra situación es la administración pública municipal cada quien tiene sus obligaciones y facultades muy bien establecidas aquí la realidad es que la campaña ya pasó yo eso si lo señalo la campaña ya pasó creo que la ciudadanía decidió si el pasado gobierno fue malo o fue bueno ya emitió su voto y buscó un cambio que el cambio ya está y se debe de notar pero también lo he comentado y aprovecho ahorita que dice que soy el único priista yo soy del PRI porque creo que cuando hay revolución hay que ir a la guerra pero cuando hay que ser institucionales hay que dejar de lado la guerra entonces fuimos revolucionarios en campaña ahora como regidor miembro del H ayuntamiento son institucional y yo creo que todos deberían ser institucionales no hay colores el único color tiene un compromiso que es con Péngamo y es por los pecamenses y yo he escuchado en la población que dice pues escucha el canal del pasado y sé con el pasado y en el presente hacia donde va entonces yo creo que tiene razón hay que ir hacia adelante atrás va y nada atrás ya lo conocemos no nos gusta para lo mejor si hicieron las cosas bien o las hicieron mal la auditoría superior del estado del Guanajuato en su debido momento emitirá un dictamen que diga si hay o no responsabilidades de lo contrario lo demás es pura campaña de ahí es que mira es que esa es una característica que tienes tú y afortunadamente tiene nuestra alcaldesa también porque fueron emanados del PRI y una característica del PRI es que es institucional pero tus compañeros que están aquí chingados traigan o con que yo vengan hay que ver que hacen pero aquí lo principal es que la gente nos manifiesta que Andrés Manuel fue un presidente que durante 6 años estuvo quejando entonces lo que la gente ya no quiere son quejas quieren ver que si va a haber una transformación como va a ser y que nos presenten ya propuestas de que es lo que tienen contemplado para hacer adelante para sacar adelante a Tengamo porque hasta ahorita no hemos visto nada y ya debería haber un plan de acción por lo menos el primer año han hablado escuetamente pero eso es nada para salir del paso siempre que el presidente en su momento presentó un paso que los 5 áreas de mejora para Tengamo que los 5 proyectos o algo pero hasta ahorita no hemos visto a gran detalle nada y lo peor es que tenemos una mala comunicación ahorita con las autoridades porque pues no están moviendo nada pero tú como lo ves desde tu perspectiva mira como dicen coloquialmente cada quien tiene su forma de matar pulgas yo en lo personal respeto mucho a la presidenta municipal desconozco a hoy día su estrategia y cuando me refiero a que la desconozco es porque no he tenido la oportunidad de que nos presenten un plan de trabajo un plan como lo más normativa metas objetivos indicadores lo que yo conozco hasta el momento es lo que dijo en su discurso algunos de sus ejes que comentó ahora sí que habló del qué pero no habló del cómo y yo soy muy respetuoso porque la ley le faculta a que ella proponga cuál va a ser su programa de gobierno y que en su debido momento nosotros como parte del ayuntamiento podamos por ahí señalar observar o adecuar lo que no se encuentre muy apegado a la realidad pero ahora sí que ahí tema es se ha quedado hecho un poco de tiempo yo con la presidenta municipal tengo muchas similitudes una buscamos lo mismo que le vaya bien a pena dos buscamos un municipio seguro tres buscamos un municipio limpio y alumbrado que no compaginen mucho con sus formas o estrategias es frente pero yo siempre veo comentarios en aras de abonar y contribuir pero yo creo que en ese aspecto chino hay que esperar a que ella sea quien impulse porque así lo marca la ley ella es la presidenta municipal ya que nos lo presenta el perro de que yo pago en punto y haré saber cuáles son mis comentarios y mis opiniones oiga licenciado yo pensé que cuando usted mencionó que tenían muchas similitudes iba a mencionar sobre el tema de que bueno que en alguna ocasión en alguna ocasión o alguna vez fueron emanados del mismo partido bueno pensé que iba a decir que en nuestra cuna con ella y con muchos más que están ahí formando parte de la administración este pues ahí los conocimos en el frente con el reconoconario pero bueno yo sigo respetuoso de que cada quien sigue sus ideales sus principios a como crea conveniente yo a la fecha y digo a la fecha porque no podemos hablar del futuro pues me sigo manteniendo en el PRI porque creo en el PRI porque le veo mucho a su militancia porque la gente ha creído en conservador y en el partido y ahí estamos como dijo el chino al solitario lo mejor pero con muchas ganas con mucho compromiso y con la palabra empeñada de que vamos a estar con la gente atendiéndola y solucionándole en la vida de la cocina dice por aquí Pillo Marrigal tiene mucho trabajo mi Javi saludos a Pillo hasta la casa adelante bueno yo celebro estoy contento y me da mucho gusto ver que en este gobierno municipal 2024-2027 hay muchas figuras del partido revolucional institucional solamente es un comentario no voy a explayar ya lo haremos en su momento pero en relación a esto creo que ha llegado el momento licenciado de saltar deudas de saltar una deuda que el partido revolucional institucional que usted usted también licenciado que la licenciada Yosacán y Molina también tiene esa deuda con Péjano además de los presidentes creo que van a ser tres años en los cuales ustedes van a tener la oportunidad de reivindicarse con el pueblo de Péjano y pagarle una deuda que tiene el pueblo es una deuda que se ha venido arrastrando y que no se le ha dado la atención que amerita y que las dos pecaminenses tenemos derecho a ese padre en aras en aras de una ciudad más bonita en lo que es su centro histórico luego le digo de que se trata la deuda no, que de una vez de una vez ya estamos díganle que ya estamos aquí tengo prohibido hablar de ella ella se dio una idea de que en su momento en su momento para decir que licenciado voy para cuando quita los postes mira el licenciado lo acaba de decir y yo le doy toda la razón del mundo están empezando déjanos que agarren machagarlos pero patachinarlos no, no, no mira lo bocorro se les va a quitar a aquellas gentes hombre aquí la alcaldesa comete el error de estar rodeada de puro bocorro hombre de que vayas y te mudes porque apestas a puro sobaco no hombre olvidate de eso ya préstame la atención alice que es esa gente esa gente es a mi mal de mi suma ni cuenta ni nada no hay otros mal dice Rosy González excelente programa mis estimados pero vamos a pero el licenciado ya en su momento yo ya lo comentaré lo haremos en el público me gustaría que inclusive cuando lo hagamos nos haga favor también igual que hoy y creo que te va a dar la razón y eso no hombre mire capaz de donde lo vea la gente hasta no van a querer levantar así de atoreo como levantaron Marilero y Raúl a mi gente Jacobo Marilco y Romero aquí en la calle de los pinos cuando andaba en la paga para la presidencia así van a levantar a Javi también de concretarse el pago de esa verna que se tiene con el municipio de Péjamo con la ciudad con la ciudad de Péjamo por parte de la administración pública municipal 2012-2015 de la cual mi estimado el licenciado fue el secretario mi estimada José Carlos fue la guillora y párenme por ahí por ahí por ahí te sientes nuevamente como si hubiese bueno ahorita lo acabas de decir ya el pasado no existe pero el volver a estar dentro del palacio municipal casi rodeado con las mismas personas ¿qué sientes? o sea ¿cómo lo vuelve a sentir tu persona? pues la verdad ya de los 12 a la fecha son 12 años yo siempre he comentado que todos cambiamos puros para bien puros para mal yo pudiera decir lo personal que no soy el mismo joven novato inexperto porque esa es la la definición correcta no tenía experiencia y bueno pagué la factura de la experiencia y hoy tengo la humildad de aceptar de que podemos aprender de todos de que podemos contribuir a que a Péjamo le vaya bien que podemos dejar de lado las inferencias que podemos dejar de lado incluso las rencillas personales y hoy me siento ahí contento motivado entusiasta con todas las ganas de que podamos sumar esfuerzos para que se haga otra política diferente porque la gente no está cansada de los partidos políticos está cansada nosotros los políticos que no tenemos la capacidad de dialogar que no tenemos la capacidad de crear consensos acuerdos que permitan que a los penjambenses les vaya bien que ahora va a ser más democrático esta parte porque si checas anteriormente el PAN no elegían democráticamente sino que elegían aliados para formar una estructura política que en cinco elecciones se abocara a hacer estructuras electorales en todo el municipio ahora supuestamente va a ser más democrática la cosa pero hay mucha gente que está ligada a Morena que piensan que la situación va a ser igual respecto a que le van a dar prioridad a gente que tenga más afinidad con Morena con los cuadernos y lo principal ahorita es que una persona que está a cargo de una comunidad pues es pieza fundamental para el crecimiento de su comunidad si le trabajan hay beneficio para su comunidad pero si no también por sus intereses pues se lo llevan a pagar otros tres años ¿ustedes cómo están viendo esta parte que ya estamos próximos a que vayan a las comunidades a preguntarle a la gente a quién quieren que esté a cargo de sus comunidades? mira la ley orgánica que se encuentra abogada tanto la ley actual que es la ley de gobierno y administración para los municipios del estado de Guanajuato contemplaban lo mismo una participación ciudadana lamentablemente reitero quienes viciamos los procedimientos somos los que nos encontramos al interior en este caso del ayuntamiento en su debido momento procesal administrativo la presidenta municipal habrá de darnos a conocer cuáles serán las bases para la convocatoria porque pues ahora también se tiene que cumplir con el tema de la paridad de género ya no es como de que están más delegados que delegadas hay que cubrir esa parte tenemos que ver que efectivamente la mayoría de la comunidad participe y esté de acuerdo y como todo o sea tampoco no podemos hacernos ajenos a que la política es así la política obviamente que el gobierno de turno hará lo posible para que su gente esté al frente de alguna delegación en alguna comunidad y no nos den espantada porque eso es parte del ejercicio democrático lo que tendremos que hacer es a la gente que quiera participar orientarla y que ganen las simpartidas de la comunidad porque se gana con pocos y esta parte también nos comentan que va a pasar con la contraloría porque por ahí nos dicen que hay como unos 20 temas que no se tocaron pero son fundamentales para para este para checar este qué consistencias hubo y de qué manera se puede arreglar eso en este momento pero ya se han comentado este vos en tanto en un cargo que se pudiera llegar a estos consensos para una desintrusión de la persona ¿no? ¿el tema todavía no hay muchos los pasos sobre eso? no, mira oficialmente no hay nada cada quien es libre de entre columnas o en pasos perdidos podré exponer lo que quieran pero de ahí en un acuerdo de ayuntamiento donde la mayoría elija no hay nada pues la gente debe ser una cosa todo procedimiento que se haga debe ir fundada y motivada no nos podemos permitir que se hagan alguna desintrusión a ultranza mirando la ley claro si hay algún procedimiento como lo contiene la misma normatividad donde hay irregularidades por parte que es claro lo hablemos de votar lo hablemos de hacer pero al momento no hay nada oficial dentro del ayuntamiento también hay que tener consignencia de que la misma ley nos contempla de que aún no se lleva a cabo un vintaje de la entrega recepcion entonces sería hacer mis aventurados prematuros y que no nos corresponden ni corresponde a la auditoría saber si hay responsabilidad o no de parte de algún servidor y ya como ayuntamiento en el grado de nuestra competencia llevar a cabo procedimientos y sanciones ¿y qué le pudiera decir a la ciudadanía cómo van las cosas en este momento? o sea ¿qué es lo que el ciudadano le pudiera decir ante este ante este anhelo de querer ya ver que se empiecen a hacer propuestas y que no nada más sea por la que jalea? mira ahí yo sería muy respetuoso un vínculo con el cariño que te tengo de que es una respuesta que no me compete creo que esa pregunta la debe de responder a la presidenta municipal que es a la persona que le dio su confianza yo en lo particular como regidor te puedo decir que estoy haciendo la parte que me corresponde ya instalé la comisión que presido que era identiamente se instaló la comisión de atención a personas con discapacidad en la cual como secretario y se instaló la comisión de atención a las juventudes en la cual soy vocal entonces yo le pudiera decir que en la parte que me corresponde estoy cumpliendo con mis obligaciones estoy atendiendo a la ciudad en presidencia municipal en mi teléfono o en la calle pero lo que tú refieres específicamente creo que le corresponde la respuesta a la presidenta municipal pero así como grupo como cabildo ¿ya tienen algo más estructurado o apenas están analizando los temas? lo dije hace algún momento cuando comenté que aún no había un proyecto presentado oficialmente como ayuntamiento ante nosotros conocemos nada más porque se conoce el día de la toma de protesta donde ella manifestó algunos ejes de su gobierno pero como lo refería hace un momento y lo reafirmo a hoy día oficialmente no contamos con un programa de gobierno un plan de trabajo un programa de actividades de cómo se van a hacer las cosas como ayuntamiento no tenemos nada es que hay gente que pasa que sí que es de esa parte pero también te voy a decir algo nosotros como medios no tenemos una buena interacción con el gobierno ahorita y la gente nos pregunta muchas cosas por ejemplo que ahorita en seguridad pública que si ya se hay titulados ahorita se viene lo del panteón que si qué va a haber con ese tema porque siempre nos preguntan las realidades y todo este tipo de cosas y luego también algo que es imprescindible pero sí es importante porque la gente se finga mucho en eso es que el desfile de cada año porque cada presidente se... ¿cómo se llama? modifica los lineamientos la gente se acuerda no sé por qué eso pues la gente se acuerda mucho de qué tan bueno estuvo el primer desfile del presidente turno ya sabrás por qué que porque otros a veces lo motivan de otros lados pero son cositas pues que... bueno la gente nos gusta que nos traigan teatro y circo ajá la gente pues quiere comunicación que nosotros le demos pero esa comunicación tiene que partir de base del municipio pero si el municipio no nos dice nada es que exactamente bueno tú ya tienes experiencia en el tema de administraciones y te vas a dar cuenta que realmente los medios de comunicación somos quienes externamos el sentir de la ciudadanía pese a que hoy en día con la digitalización pues la ciudadanía también a través de sus perfiles tienen a bien emitir sus quejas o sus preocupaciones o aquello que les inquieta pero también de cierta manera se sienten más escuchados cuando lo eviten a través de la voz del periodismo es algo así que yo entiendo no es que lo que quería suceder si es que es vital que tengamos comunicación con la administración porque la ciudadanía nos pregunta muchas cosas de las que nosotros no podemos dar una respuesta pero si que está por ejemplo al interior de Camilo y te está diciendo que todavía no hay un plan de gobierno pues que nos van a informar no pero ni siquiera nos comunican nada o sea ¿qué dijimos? bueno si también la capacidad si sería buena la capacidad de investigación que tenemos nos permite leer hasta de bien conocen los choles que traen los refiles hay todos mexicanos del mundo de la moda ¿qué crees que me digan que 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 andas bien a la línea trackeado bien chañado no debe ser es un abogado que no chingues que ahora que te estamos tomando en el cabillo que tú entras de un pinche remolino que vayas a que te lo compongan diría que soy inquieto Luis Pablo ahí ve el video a mí me digan más en eso se fijan acá atrás acá atrás te lo van a componer a ver los chingues para que vean entonces fijan tienes fans ¿tienes fans? no si lo que pasa es que queremos tener comunicación para nosotros también somos una una extensión de la de la sociedad y queremos nosotros también ayudarlos en lo que nosotros vamos a aportar en cuestiones de hay una comunicación para qué para mejorar las condiciones de la sociedad nosotros también participamos pero es complicado cuando no hay ni siquiera una buena comunicación con el gobierno mire en este caso hace rato usted hablaba sobre el tema del medio ambiente reciclar a través de nosotros y estamos a su disposición licenciado en manejar campañas de concientización de verdad que hoy impere en el municipio que como ciudadanos seamos conscientes de manejar nuestros desechos no nada más es responsabilidad de la administración la responsabilidad de la administración en este caso servicios básicos es llevárselos recogerlos y llevárselos y darles un manejo adecuado en el relleno sanitario pero la responsabilidad responsabilidad de nosotros es el manejo de lo que producimos de los desechos que producimos y creo que ahí estamos muy pero muy muy mal pero algo que también abona en cuestiones de medios y ciudadanía concorreros en ese tema es que ellos también estandarizaran una ruta y pusieran ciertos horarios específicos para que la gente supiera exactamente a qué van a pasar y la gente también ya esté aleccionada a que tienen que tener claro que a esa hora deben de tirar la basura porque también si los dieron a la hora que les da su gana pues la gente también lo sabe y les va a hacer mal y la de una acuera bueno Ana Bé la titular de servicios básicos hay que recordarlo licenciado Javier ella cumplió algunos años al frente de la unidad de servicios administrativos de la educación y ello le permite inclusive tener mucha relación con gente del sector educativo pues ahí está el reto Ana Bé aprovechar esa relación y fomentar una cultura una cultura en la recolección de la ciudad pues tengo que querer trabajar o no licenciado también licenciado también sí sí en lo que comentaba ahorita en el tema de que la titular de servicios básicos a la ley de los reyes sánchez pues en muchos años trabajó en lo que es la USAE y que ello le permitió en un momento dado tener mucho contacto con gente del sector educativo y que ahí ahí está la base que ella puede aprovechar inclusive con todos sus conocidos con todas las gentes con las que creó una relación hacer también en insangular a las los penjanenses que son los cochillones yo me incluyo entre ellos para adquirir una nueva cultura en la cuestión de la educación del servicio Sí, así como lo comenta el licenciado precisamente yo he sido muy empático en el tema de que parte de la cultura del medio ambiente es que también le agonemos a que la sociedad conozca más de cómo es un manejo del ayuntamiento y de una administración nosotros como parte de una comisión del medio ambiente nos vamos a enfocar en que haya lineamientos políticas públicas programas y que haya recursos para que se destine a la cultura del medio ambiente y su cuidado pero también en el tema de la directora yo creo que le dieron la oportunidad en este caso a la presidenta municipal confiar en sus capacidades y en su experiencia de que tiene a cabo un buen desempeño de sus funciones mi trabajo será hacer equipo con ella apoyarla ahora sí que gestionar el próximo presupuesto del resto del municipio que haya una partida para que ella pueda cumplir llamadamente su programa de trabajo y su programa operativo anual aquí también es interesante de lo que se les comentan los medios de comunicación tienen que estar por fuerza vinculados a un gobierno municipal las sesiones ahora la misma ley lo contempla tanto las ordinarias extraordinarias de ayuntamiento así como las de las comisiones deben ser transmitidas en vivo esto para que la gente las conozca pueda dar su punto de vista pueda contribuir pero también para que esos medios de comunicación nos puedan apoyar en informar yo en la competencia lo que puedo ofrecer es que tengamos una reunión con los medios del ayuntamiento para que le hagan llegar sus dudas sus inquietudes sus planteamientos porque al final de cuentas es nuestra obligación escucharlos y además si amigos que son tenemos una obligación moral es que mira por ejemplo a mi me llegan muchas personas que me dicen bueno y en el ayuntamiento pues con quien nos podemos acercar para ver las situaciones que nosotros tengamos quien quien da la confianza como para para poder platicar sobre los temas que tenemos que resolver y que la presidencia nos pueda ayudar yo te voy a ir con Javier porque pues con quien más pudieras ir con el pan pero tienes tienes mensajes licenciado dice por aquí una persona un creación humana y es un excelente regidor dice por aquí Rosa López hola Javi Margarita Ibarra felicidades Javi bendiciones y luego por aquí Maribel Ramos Javi tiene la capacidad para hacer un buen trabajo como regidor por aquí hay otro mensaje que leí en donde hacen de conocimiento que ojalá tú le des seguimiento a las propuestas del Gordo Valver le des seguimiento a las propuestas del Gordo Valver por ahí está ese comentario nada más que ya no me aparece pero lo alcancé a leer me imagino que se refiere a que a que cuando el Gordo Valver cuando don 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 Juan José el Gordo Valver anduvo en campaña política él esbozaba por ahí algunas propuestas me imagino que esta persona va encaminada a que tiene la esperanza a que tiene la inquietud de que el licenciado Francisco Javier Pérez Cervantes ponga en ejecución algunas de esas propuestas mira por aquí hay un comentario que es en cuanto al relleno sanitario clandestino te dicen por aquí que sigue el basurero de noche o será que será el basurero en el municipio no comprendo bien pero yo creo que sí y dice por aquí Carlita Tule y bueno amigo Javi eres único saludos traes tus pan gracias a ser tus latos porque fíjate Javi es que toda la campaña que junto con el gordo es que traen muy buenas ideas respecto a situaciones que se podían mejorar en el municipio y ahorita que dicen que hay mucho parque vehicular y maquinaria que está muy dañada pues el gordo ha hecho análisis de varias maquinaria que en su momento mencionó que podían con una reparación todavía dar un mayor tipo de vida para arreglar alguna de las dos que está pasando en el municipio pero tú cómo ves mira yo hablé con el gordo el día viernes estuve con él platicando personalmente por teléfono hablo con él cada tercer día y con el recorrimento yo le he comentado que no quiero ser un regidor aislado porque al final le cuentas el candidato fue también asumió con la gente que confirmó en su persona y mi responsabilidad solidaria es hacer su palabra con la gente que le haya otorgado entonces de hecho me comentó que en próximos días ya les hará la convocatoria a ustedes con medios de comunicación para hacerles cuál es su planteamiento a decirles en qué anda y qué quiere hacer ah muy bien es el rodito no es un campeón también licenciado yo si quisiera pedirle de favor que ponga mucho énfasis al momento de que se empiece a integrar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal en el 2025 que si se haga mucho hincapié en que se le generen recursos suficientes a servicios básicos municipales especialmente en el área de recolección de la ciudad me tocó ver me tocó ver en la administración pública municipal pasada cómo llegaban a veces con el titular con el director y le decían es que ocupamos para esto y está un gran peroncito el señor así gordito nomás le hacían no hay dinero no hay dinero no hay dinero y tenía razón el pobre lo dejaron morir solo sin recursos que no pase esto en esta administración hay mucha confianza en ustedes mucha muchísima sabemos que es una administración híbrida donde hay de todo y que pues sobre todo en los que vienen revolucional institucional traen ese gran sentido que se llama justicia social y que no se le da a ningún otro patrillo tiene conciencia política y que es lo importante así es que saben que nosotros no les hacemos los señalamientos a título personal sino los hombres que vamos y nos da danos ya en lo otro ya se lo hicimos en el corto dice por aquí la señora San Juan de Ravíos la señora presidenta hizo un video fiscando a Goyo y que ella iba a desaparecer la basura por arte de magia que paso luego por aquí nos dice Eulario González lee los demás comentarios nomás los buenos ay es que que crees que los estoy bueno tú miras me puedes ay caray también me caí no sé es que ya después no me permite como ver los demás entonces le estoy dando seguimiento conforme me van apareciendo estimado amigo Eulario no es que los estemos enches y también los van no todo es color de rosa no que crees que realmente no es que los metamos a filtro o a colación simple y sencillamente los voy leyendo como van apareciendo ya cuando trato de buscarlos de arriba ya no ya no me permite pero ahí usted se busca no hay unos que son que están ching y ching los sitios del link que están en la página y ya sabemos que son de la misma presidencia que están bien ubicados siempre que barba es que fíjate el link al interior de presidencia está manejando muchísimos perfiles falsos que utilizan ellos mismos para atacar a medios y a cuanto político le caiga mal entonces ya los estamos detectando nosotros como perfiles o como medios de comunicación no manejamos ese tipo de guerra sucia pero pues ahorita eso es lo que somos por eso se enoja yo inviento con el enemigo bueno no sé si tú traes más temas que quieras hacernos bueno Luis yo creo que te tienes que tomar un café con Luis porque él trae muchos temas por ti pero no un café un tequila chino bueno me sacan la sopa los niños y los borracos siempre dicen la verdad vamos a decir la verdad no pero aquí la cosa es que todavía no hay nada tampoco con el tema de que hay el préstamo para seguir actividades ya hubo una participación o una comunicación con la gobernadora para ver cómo va a ser el tema o no lo ha tocado todavía en el tema del ayuntamiento así como tal un punto que ya hemos tratado sobre adelantos de participaciones no hay yo he escuchado por ahí en el corrillo en el pasillo que se comenta el tema pero oficialmente ante el ayuntamiento un documento una solicitud o un acuerdo no ha llegado pues no que nos quiere mucho Chimba y nos quiere mucho Lidia mira 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 licenciado Javier usted no me va a dejar mentir y me va a dar la razón ahorita todo el mundo anda pero emocionado porque dicen que va a recibir el municipio de Benjamín fuertes sumas de dinero provenientes de la federación porque aquí es un gobierno gobernado por Morena a ver en su momento cuando usted fue secretario de la presidencia administración 2012 2015 aquí era un gobierno emanado del partido revolucionario institucional y teníamos como presidente de la república a ese gran caballero de la política que es don Enrique Peña Nieto había pues igualdad gobierno federal PRI gobierno municipal PRI a ver les llegaron carretadas de dinero si o no no la realidad es que hay muchos compromisos de la federación con varios estados y con varios municipios que si aquí también es un reto este chino licenciado Mari a la diputada federal que su trabajo de la diputada federal es ganar por los intereses de los municipios y en el caso de Péngano o Guanajuato pues fue un municipio que le dio muchos votos a la diputada federal y si va a tener ahí este reto pues sería su capacidad de gestión pero Javi si ya no la sabemos hombre ¿por qué no le piden y fiarlo a todo medio mundo si sabe que ahorita todo el mundo le va a prestar ¿qué es un impacto? no, no, no sé ¿o tú cómo viste cuando estuvieron con Jacobo y Paco llegaron con las arcas llenas? no no, no, mira con Jacobo vivimos el tema de la deuda y no se amó de ella nunca porque al final le cuentas pues es un tema que ya conoces en campaña cuando entras a campaña es un diagnóstico del gobierno actual y con base en lo que ves tú de errores en lo que ves tú de fallas creas tus políticas de campaña llegando voy a cambiar esto llegando voy a hacer esto si yo estuviera la misma sería diferente entonces ya de cierta forma conoces a lo que te enfrentas ya es innecesario que a la gente le digas es que tengo deuda es que tengo problemas la gente quiere ver cuál es el plan de acción para cuándo empezamos a mover la marginalia municipal y en consecuencia cómo se va a trabajar para sacar a Pécamo el subdesarrollo que dicen que se tuvo Lick pues ya nos tenemos 14 minutos de tiempo no sé si tengas algo más que quieras plantear sobre la mesa aquí es tu espacio muchas gracias yo nada más agradecerle al licenciado Mari Gino que siempre ha hecho esta apertura con ustedes por alimentar también pedirles que puedan hacer los señalamientos que vean que no se han apegado a su actividad como servidores públicos tenemos que estar a la altura de escuchar todo tipo de crítica no todo va a ser bueno no todos esperemos que sean puntos a favor creo que el que nos hagan los comentarios y los aceptemos con toda la madurez nos permite crecer al final de cuentas somos servidores públicos a quien no le guste que el pueblo lo señale pues que se dedique a otra cosa estar aquí y hacer ese público es trabajar sacrificarse escuchar como se dice vulgarmente aguantar la carrilla diría el papá de la licenciana que nos escucha a pedos de pula nariz de arriero entonces al final de cuentas yo quiero decir a la ciudadanía que se acerquen con confianza yo no puedo hablar por todos yo no puedo hablar por el gobierno municipal pero si puedo hablar por mi yo puedo hablar que siempre los voy a atender los voy a escuchar y si están limos les voy a apoyar Fíjate que si les exigimos es porque saben si ustedes pueden dar eso y más y sabemos que estamos como profesionales a los que no pues a mí lo voy a tener porque no saben ni cómo se llaman entonces no no pero lo importante entonces a ver ni no no noroñista ay noroña ni noroñista ni el 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 solitario y que nos tenga la no esta noche con los con su con su comentario nomás yo sería como con su participación y comentarios asertivos muchísimas muchísimas que mosami el ya me agradó ya me agradó no el campeón el ya que mosami licenciado así una razón para vos pues que los amigos de la moda con gusto te dejan un look chingón porque o te cambias de silla o te cambias de silla o te pones enfrente porque nada más te quedan un pinche removiendo ahí los peinos nexios que no 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 por eso es que te van a dejar así chingón es que es inquieto es inquieto y aquí la nueva rondallita de pégamo porque así lo pusieron la nueva rondallita de pégamo gracias gobierno municipal que sigan jodiendo y vamos a hacer el acto cívico de darle un jabón a los jabones que yo nos vemos gracias un tipazo un tipazo amigos sin duda ninguna el licenciado Francisco cabrón pégese pues caray hombre pero terminaste mal y bien el chico estaba pero fue emocionado pues es que a otros que les podemos preguntar si no saben ni la u por lo raro no es denostarlos sino que simplemente pues en vez de saber que tienen que estar en con participación y andan con sus chingaderas pues así no se puede ahorita es trabajar a ver qué chido estamos haciendo tú ven para acá porque te voy a dar una entrevista de que vamos a hacer esto y volver no vayan con sus chingaderas sintiéndose lo que no a propósito yo creo que si sería muy sano que se quite esa mala costumbre que dejó implementada o mal de negocio de los a flores en el sentido de prohibirle a sus directores cualquier contacto con los medios de comunicación iban iban con x porque no se encarguneaban no es que no puedo tengo otro continuamiento 15 es que no puedo ojalá que la presidente municipal yosacán de florencia molina valder si les dé esa apertura siempre es bueno dialogarlo con los directores conocer la voz de ellos pues cuáles son los problemas que enfrentan cuáles son las inquietudes que los motivan a seguir programando etc además es darle un plus un plus a cada lo que tenemos comentarios nada más que les digo que excelente noche para los tres nuestro estimado amigo Richard López que ya me lo trae que eres Eduardo López si o no Richard a ver dile a la gente por favor porque por ahí dicen que tú eres Eduardo López el más chingón de todos era Andy Bermúdez si es que muchos de los que más chingón sí Eulalio González que te anda para darte pomada ese sí que sabe hacer su trabajo investiga y luego comenta ¿de qué? pues no sé al chino le hacen los ojos de corazón ¿qué? ¿de qué? de corazón no se crea chino te lo he dicho y bueno saludos a la presidenta se queja y se queja pero no ha anunciado un lado oficial para solucionar eso que se queja de que se queja no se queja pero está trabajando por ahí el fin de semana que estuvo remodelando darle una mejor imagen al panteón pero los otros los otros ¿qué onda? dice por aquí doña Berta buenas noches a todos y le dice a nuestro estimado Gares que hará un buen trabajo y por aquí está nuestro compañero Juan Carlos Lujo saludos Juan Carlos por cierto a mi amigo Juan Carlos lo manda a saludar se me fue ¿cómo se llamaba? ¿cómo le decían el que cubría la manganera? Lormolecula lo mandó a saludar Lormolecula y pues me encantaría poder leer los comentarios de más arriba pero ya no me deja esta tecnología oiga pues vámonos ¿no? pues sí amigas amigos esto fue Sobre la Mesa tú no tienes nada nosotros tenemos los haces y tercia de reyes ¡buena noche!